Gloria a Dios por este nuevo día que nos regala el Señor, el fruto del Espíritu Santo es fe. Y cuenta una historia, dice así, ¿qué puedo yo hacer? preguntó el señor Taylor. El capitán respondió, yo entiendo que tú eres un cristiano y crees en Dios, necesito que ores a Dios para que nos mande viento. Está bien capitán, yo lo haré, pero primero tú necesitas levantar y abrir las velas. Pero eso sería una locura, dijo el capitán, no hay nada de viento, además los marineros creerán que soy loco. Pero después de mucha insistencia de parte del misionero se sometió a lo que exigía. Después de 45 minutos el capitán regresó para encontrar al misionero Taylor todavía sobre sus rodillas orando. Puedes dejar de orar ahora, dijo el capitán, no sabemos ni qué hacer con todo el viento que tenemos. Fe. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11.6. En realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Amén. Mucha gente está esperando en ti porque tú eres un hombre o una mujer de Dios y saben que los hombres y las mujeres de Dios tenemos fe y confían en ti y han puesto su confianza en ti para que ese barco pueda seguir navegando. Así que ponte a orar y sigue creyendo y sigue declarando que Dios obrará a favor tuyo y a favor de todos los que te rodean, de tu empresa, de tu familia, aún de la nación donde te encuentras. Dios obrará de acuerdo a tu fe, créele al Señor porque Él siempre tiene la respuesta perfecta y le gusta recompensar a los que confían en Él. Así que vamos a orar esta mañana con fe, creyendo para que el viento de Dios se mueva a tu favor y todas esas cosas que tener listas y pendientes se puedan mover y navegar hacia buen puerto. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias esta mañana, gracias porque tú estás a favor nuestro, gracias porque nos has regalado la fe para poder vivir, para tener esperanza, para seguir caminando. Hoy te entrego cada familia y cada persona que me escucha, Espíritu de Dios, para que tú soples tu viento a favor de cada uno de los que me escuchan. Espíritu Santo de Dios, muévete con poder en aquellos que están esperando un milagro. Hoy nos unimos en oración y declaramos libertad, protección, quebrantamos todo impedimento del enemigo en esta hora por la sangre de Cristo y declaramos que creemos en ti, Señor, y que nuestra confianza está puesta en ti. Amén. Bendecimos a Israel y a las naciones de la tierra. Un abrazo, un feliz martes.